¿Qué es el sistema de contraincendios? Es el primero que se instalaba acá en el Perú, ¿no? Y bueno, estuvimos con cuatro alumnos trabajando en esa área de acá de la Universidad de UCH y el proyecto se desarrolló con éxito. Bueno, en este caso yo estuve encargado de lo que fue la instalación del equipo contraincendios, que fue un equipo no convencional, un equipo direccionable, en el cual se tuvo que programar tanto el equipo mismo como cada ascensor que se pudo instalar en la misma nave. Los alumnos de UCH me demostraron bastante de que eran chicos que tenían bastante empuje, porque se les presentó un desafío y lo cumplieron más allá de lo que se les pedía. Se adhieron mucho más de lo que se les exigía y para mí eso fue realmente impresionante, ¿no? Porque no pensé que los chicos, por ejemplo, si les decía haz A, ellos iban a hacer A, B, C y D, ¿no? Eso fue lo que me marcó bastante para mí con los estudiantes de la UCH. Sí, ya en el mismo trabajo la gente no tanto te pregunta si es que tú sabes hacer algo, sino de repente te dicen de frente haz esto o de repente haz otra cosa. Y ellos ya de repente tienen, ¿cómo sería? la libertad de pensar que nosotros ya conocemos muchas cosas. Y muchas veces de lo que yo había estado aprendiendo acá en la misma universidad, me ha salvado de muchas situaciones que a mí se me han podido presentar. Gracias.